Según las declaraciones de Bruce Buckley, un profesor de la Universidad de Miami y exsocio de Alex Saab, este se reunió en secreto con funcionarios de seguridad estadounidense en 2017 para dar información sobre el régimen de Nicolás Maduro. De acuerdo con un documento presentado por la defensa a un tribunal federal de Manhattan, donde se está llevando el caso de Buckley, quien se declaró culpable de los cargos, un intermediario le dijo que parte del dinero que había recibido era para pagar a los abogados que estaban ayudando a Saab con su cooperación. Se agrega que las autoridades federales querían que Alex Saab hiciera inteligencia con respecto al gobierno venezolano. Pero Demar, ¿quién es Bruce Amagri? Es un profesor, como ya les decía, de la Universidad de Miami, experto en crimen organizado en narcotráfico en América Latina, quien fue arrestado en 2019 por haber recibido 2.5 millones de dólares en depósitos de cuentas en el extranjero que estaban controladas por Alex Saab. A pesar de este testimonio, David Rifkin, abogado de Saab, dijo en un comunicado que cualquier afirmación de que su cliente haya cooperado con las autoridades estadounidenses contra los intereses de Venezuela es totalmente falsa y negó que Buckley hubiese trabajado con Saab en algún momento. La segunda audiencia en el caso de Saab se llevará a cabo el próximo 15 de noviembre. Recordemos que estaba prevista para el pasado 1 de noviembre, pero por petición de su defensa fue aplazada. Sus abogados en ese momento argumentaron que no se habían podido reunir con él porque estaba en cuarentena tras su llegada a Estados Unidos, extraditado de Cabo Verde. Además, información dada por sus propios abogados se declararía inocente. Henry Bell, quien es otro de los abogados de Saab, hablará en su lugar, pues Saab renunció a su derecho de comparecer personalmente o vía Zoom después de que se hiciera pública su imagen en medios de comunicación con ese overall anaranjado típico de los presos en Estados Unidos. ¡Gracias!